Gracias por acompañarnos en esta transmisión. No te desconectes. Regresamos en breve. Gracias por acompañarnos. Hola, Laura. Un saludo muy especial para ti y, por supuesto, para toda la audiencia de este programa de discusión política. Un saludo muy especial. Muchas gracias, señor Molano. Y gracias también, por supuesto, a todas las personas que se van conectando a esta transmisión en vivo. Pues, señor Molano, era un secreto prácticamente a voces que usted iba a aspirar a la alcaldía de Bogotá. Algo ya se ha alcanzado a hablar el año pasado. Con toda esta discusión del metro, usted decide ya, ahora sí, dar este paso oficial con toda la discusión que se está generando alrededor de la construcción del metro. Y me gustaría iniciar por ahí, porque pareciera que su bandera no va a ser la seguridad como muchos de pronto esperaban que usted va a ser exministro de Defensa, sino que más bien está concentrado en el tema del metro. ¿Va a ser así? ¿Esa va a ser su bandera en esta aspiración? Ahora, la verdad es que en Bogotá hoy está hecho un caos, un caos que está generando un sentimiento de temor permanente de los ciudadanos por la inseguridad. Pero sobre todo es un caos en la movilidad, que está haciendo que todos los ciudadanos sientan una gran desesperanza, un estrés permanente de salir y moverse en las calles de la ciudad. Cualquier bogotano hoy está a tres horas de cualquier sitio y eso implica retrasos para llegar al trabajo, eso implica retrasos para llegar a los colegios, en los buses de los niños, eso implica un estrés permanente. Y por supuesto, también hay un caos muy grande de autoridades, de resultados para los ciudadanos en términos de orden, de organización de la ciudad. Y teniendo en cuenta que el proyecto que más puede aglutinar a los bogotanos y dar soluciones a este caos es el Metro Bogotá y que las semanas pasadas ha habido esta discusión en donde el presidente Petro busca bloquear la única solución de movilidad que ya estaba en ejecución, que beneficia a la mayoría de los bogotanos, pues se ha tomado la decisión de aspirar a la alcaldía, pero sobre todo convocar a todos los sectores en la ciudad, a la alcaldesa, al consejo, a los sectores ciudadanos, a los empresarios, a los partidos, a los mismos aspirantes a que defendamos esta obra que tiene un efecto que nos puede convertir en uno de los mejores sistemas de transporte público en el mundo, solucionar los problemas de caos, angustia y preocupación que tenemos, pero que además se convierte en un potenciador de todas las capacidades económicas y sociales de la ciudad. Y por eso pues iniciamos esta tarea, le hemos planteado a la alcaldesa esta consulta, esta es una consulta que busca particularmente garantizar que los colombianos votemos y los bogotanos que vivimos también acá votemos y decidimos que este Metro sea el que se haga ya, sin más dilaciones, no más, no más dilaciones. Las obras no pueden tener color político ni estar apegado a los caprichos de un gobernante, sino tienen que ponerse al servicio de los ciudadanos. Y si los colombianos votamos, si los bogotanos votamos, por eso en una consulta popular que convoque la alcaldía con el consejo, pues se dará terminada esta discusión y más bien nos enfocamos en ejecutar una obra que necesitamos ya. ¿Por qué cree que esta propuesta de la consulta popular, y para poner un poco en contexto a las personas que de pronto esta mañana no estuvieron en casa leyendo, el señor Molano le dio una carta a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, solicitándoles que hagan una consulta popular justo el día también de las elecciones regionales, para que los bogotanos sean los que decidan si el Metro continúa de la forma como ya está firmado, que es subterráneo, o se hace como algún tipo de cambio? Me gustaría saber, ¿de dónde se ha ido con esa iniciativa? ¿O es el día de usted? ¿Por qué la consulta popular sería una buena estrategia para el tema del Metro que ya está supremamente polarizado? Ahora, porque aquí llevamos dos décadas discutiendo que si el Transmilenio o no es el Transmilenio, que si es de Petro o que si es de Peñalosa, que el Metro que si es elevado es de Peñalosa, que si es subterráneo es de Petro. Resulta que finalmente hace cuatro años se tomó la decisión de hacerlo elevado, se consiguió la finalización, el contrato está firmado y está en ejecución, y ahora el presidente Petro dice que no, que en su plan de desarrollo o en su propuesta de programa se hablaba de subterráneo y que no va a permitir que se ejecute. Esto no puede seguir así, las obras no pueden tener color político, y eso se define en democracia, con que el pueblo decida. Y aquí por más de que quieran interferir en las decisiones de los bogotanos, el pueblo es soberano. Y si los bogotanos finalmente votamos que esta obra se siga ejecutando tal y como está diseñada y planeada, y más bien que iniciemos la segunda, que además debería ser parte de la consulta, la segunda línea del Metro es subterránea, está financiada. Entonces, que más bien definamos de una vez que estas dos sean las que se ejecuten para que nadie más en el futuro se atreva a poner en duda que eso es lo que queremos los bogotanos y que lo que queremos no son proyectos de Metro en papel, sino verlos en los resultados ejecutados para que mejore la calidad de vida de todos los bogotanos. Señor Mulano, y usted ya como precandidato a la alcaldía, ¿podríamos entrar ahora sí a hablar? ¿Usted qué opina ahora sí para la ciudad? Es decir, es más conveniente, subterráneo, elevado. ¿Usted en qué posición está en medio de esta discusión que se ha generado en las últimas semanas? Ahora es que lo increíble es que volvamos a esta discusión, esta discusión ya estaba zanjada. Inclusive yo fui concejal de Bogotá hace cuatro años, cuando se dio esta discusión, propuse la creación de la empresa Metro y la ciudad tomó una decisión. Tomó una decisión que respaldó en una elección democrática con Peñalosa y que luego la alcaldesa dio continuidad. La mejor opción para Bogotá hoy es un metro elevado, que son un metro que tiene 16 estaciones, que beneficia a Bosa, beneficia a Kennedy, beneficia a Chapinero. Una persona que está hoy en Bosa que se demora una hora y media, dos horas, para llegar a las 72 con Caracas, un trabajador, hoy se demorará 26 minutos cuando el metro sea terminado. Pero además lo más importante es que esta obra no es solo el metro. Cuando se toma la decisión de hacer este metro elevado, incluía dos obras complementarias, el Transmilenio por la avenida 68 y el Transmilenio por la avenida Ciudad de Cali, para completar un circuito completo que le permitiera a todos los bogotanos subirse en el metro, bajarse, irse en Transmilenio de la 68, coger el Transmilenio de la Ciudad de Cali o el de la Caracas. O sea, esta obra fue pensada con los máximos beneficios para toda la ciudadanía, con la misma plata. Ya está en ejecución, esta obra ya comenzó a comprar los lotes, el 90% de esos lotes son comprados o miren todos los lotes y polisombras que hay alrededor de la primera de mayo de la Caracas. Entonces a mí me parece inconcebible que no se cuestione esa obra y que se busque parar y adicionalmente, máxime, cuando ya hay una segunda línea del metro, que es subterránea, que está financiada, que iniciaría en la 72, bajaría por toda la localidad en Gativá y beneficiaría a Suba. Si el presidente Petro quiere una subterránea, enfoquémonos a acabar de financiar la segunda línea y la hacemos subterránea. Y entonces vamos a tener un metro elevado, un metro subterráneo, con las troncales de Transmilenio y la ciudad va a comenzar a moverse finalmente. Lo que no podemos permitir de esta forma es que se interrumpa una obra que necesitamos todos frente a una movilidad agobiante y una inseguridad agobiante en los sistemas de transporte público como el Transmilenio que tenemos. Claro, señor Moleno, hemos visto en las últimas semanas una presión a algunos sectores, incluso la han catalogado como un chantaje, el tema de estas declaraciones del ministro de Transporte, que si la alcaldía no afectaba a estos canos que estaban proponiendo, se iba a poner en su ciudad, a pesar como algo, a algunos ciudadanos contra otros proyectos en la ciudad. O sea, ¿qué haría usted si fuera la alcalde de Bogotá con una situación como esa? Porque podría llegar a pasar en un escenario en el que usted gane. Por eso es tan importante la consulta, porque no puede estar un presidente en contra de una decisión soberana del pueblo bogotano cuando vota por el metro de la línea 1 que se termina de ejecutar y el metro de la línea 2. No podría someter eso a un chantaje para decir ahora yo no voy a hacer la lo que tanto se necesita sobre el borde occidental de la ciudad, o no voy a hacer el regiotrán del norte, que está en espera de financiación y que le permitiría a los ciudadanos de la sabana entrar a Bogotá. Y especialmente si estamos con un presidente que tiene unas consideraciones sociales tan importantes que cancele o no financie los cables aéreos en Ciudad Bolívar y en San Cristóbal que conectan a las comunidades más vulnerables con el sistema de transporte y con el metro. O sea, una ciudad no puede estar sometida a un chantaje por parte del presidente. En cambio, si es una decisión soberana como es esta consulta, pues lo que se ratifica es que es lo que quiere el pueblo colombiano y más bien encontramos mecanismos para garantizar que haya un tramo subterráneo y lo hacemos en la aceleración de la contratación de la línea 2 que ya es subterránea y beneficia a localidades como Engativá y Suba. ¿Cuál sería la pregunta de esa consulta puntualmente? Porque en últimas usted lo que propone es como dejar en manos de los bogotanos que decían qué es lo que quieren para su ciudad. Pero ¿cuál sería la pregunta adecuada para esa consulta? La pregunta es muy concreta. ¿Quiere usted, Bogotano, que se termine de ejecutar la línea de metro elevada que hoy está contratada? ¿Quiere usted, señor Bogotano, que se contrate, ejecute la línea 2 subterránea a Engativá y Suba? Que digan los bogotanos, de modo que nadie pueda cuestionar que es que eso depende del alcalde, que es que eso depende de un partido. No, es lo que quieren los bogotanos. Las obras no pueden tener partido político. Entiendo. Aunque sin duda se menciona que esto no puede tener títulos políticos, pero con toda esta discusión y de cara a las elecciones, el metro se va a terminar politizando de cierta manera porque estamos en un año electoral. Y justamente por eso quería preguntarle, señor Morales, usted, al leer cómo todo este ambiente político, de cierta manera lanzarse con esta bandera del metro, o pues con esta bandera de la defensa de la construcción del metro, ¿es una estrategia un poco como para capitalizar el descontento o la polémica que han generado las declaraciones y la presión del gobierno? Es una decisión de convicción ciudadana, de convicción de bogotano. Mira, ahora, yo llevo trabajando en temas de Bogotá hace mucho tiempo. Como concejal fui proponente de la creación de la empresa Metro. Yo creo que no hay nada más benéfico para todos los bogotanos que tener un sistema de transporte público que sea ejemplar. Aquí iniciamos con unas líneas de Transmilenio y unas troncales que prestaron un muy buen servicio y que hoy son caóticas y están agobiando a los ciudadanos e inseguras. Y aquí lo que no puede seguir es esa discusión y aquí lo que permitiría la consulta es que se genere un consenso. Ese es el consenso. De modo que no puede llegar un alcalde y decir, no, es que esa no me gusta porque ahora la quiero subterránea aunque llegue el otro alcalde, sino es una decisión de todos los bogotanos y la decisión de los bogotanos debe convertirse en la prioridad sin cuestionamiento por parte de un alcalde. Y por supuesto, ante el caos que tiene Bogotá, ante el amor que le tengo a esta ciudad con las ganas de servirla y de que no se cometan este tipo de irresponsabilidades que afectan la vida de millones, no solo ahora, sino en el futuro. Serían 10 años más sin soluciones de transporte. Yo sí quiero ver a los hijos de las madres comunitarias de Bosa que van a tomar un metro. Yo sí quiero ver en la ciudad una ciudad que más bien se sienta orgullosa de su sistema de transporte público porque funciona, porque conecta el Transmilenio con el metro, con las ciclas, con los metrocables y no una discusión en papel, en la práctica, mientras que los ciudadanos sufren horas en un trancón afectados por la inseguridad. Claro. Señor Melan, usted viene en la cartera de defensa en la administración del expresidente Iván Tuque, así que muchos pensarían que su tema central un poco igual va a ser la defensa o un poco el trabajo por la seguridad, que sin duda, además del transporte, pues es uno de los principales problemas que se sufren en Bogotá a diario. Robos de celulares, robos en el Transmilenio, atracos en casa. Ese es un tema que se llama mucho a los bogotanos. ¿Qué ha pensado usted en ese sentido? ¿Qué cosas cambiaría? O por lo menos ahora, yo sé que está como iniciando su aspiración, pero no sé si ya tenga como alguna opinión de, bueno, esto es lo que se debería hacer en Bogotá para mejorar la seguridad. Es que mira, ahora que los dos temas están relacionados y para mí el caos de la movilidad está generando una situación de inseguridad. ¿Dónde son los sitios más inseguros hoy en Bogotá? Alrededor de las estaciones de Transmilenio, los sitios donde hay construcciones que no se terminan, como el caso de lo que puede pasar con la obra de metros y vamos a dejar tirados todos esos lotes alrededor de la Caracas en la primera de mayo, porque ya no se van a usar porque no se construye el metro, alrededor de las ciclorrutas en las vías. Entonces, el caos de la movilidad está generando una situación de inseguridad que afecta a las familias más vulnerables. ¿Dónde se sienten más inseguras las mujeres o dónde son más objetos de atraco? Cuando caminan de la estación de Transmilenio a su casa. Cuando están en el Transmilenio y uno ve hoy esos charcos de sangre porque a alguien la acuchillaron al Transmilenio porque ha hecho un caos la movilidad. O el bicitaxista o el bicitaxi o el ciclista que sale y hoy porque no quiere coger el metro, no quiere coger el Transmilenio, no tiene metro, se va en una bicicleta y lo roba en la esquina. Hoy los problemas de inseguridad están asociados a la falta de una buena organización de movilidad. El metro serviría precisamente, contribuiría a dar una solución más integral, más segura y a generar un círculo virtuoso de seguridad porque en la preparación del metro tendremos que crear una cultura metro. En la preparación del metro tendremos que crear una policía metropolitana de la movilidad de modo que es seguridad al metro, al Transmilenio, a los bicitaxis, a los taxistas, a los conductores de carro también que se ven afectados por la inseguridad. Claro, y eso le iba a preguntar porque se habla de que, claro, el metro serviría, pero estamos hablando de que esto puede pasar en años. Los Bogotánes necesitamos soluciones ya incluso porque uno no se siente seguro saliendo a la calle. ¿Cuáles serían como esas medidas, todo lo que usted diría, para solucionar mientras salió el tema? Porque ya que construyan el metro, pues la seguridad va a seguir. Claro, pero mira una cosa muy importante y es que aquí uno no puede seguir echando tanta carretta sobre la seguridad, sino ejecutando. La izquierda ha dicho claramente, nosotros llegamos para gobernar a Colombia por primera vez. En Bogotá llevan 16 años gobernando. Y mira la situación de caos que tenemos. De los últimos 20 han gobernado a 16. Y un problema muy grave es la falta de resultados y la inseguridad. Hoy, ¿qué le duele a un ciudadano? Ayer estaba yo con una de las familias que estaban cerca al portal de las Américas y me decía Álvaro, que es un conocido allí en la zona. Mire, lo que más nos duele es que vemos al ladrón que está en la esquina, cerca al sitio donde coge el CTP, que roba los celulares, lo captura la policía, se lo llevan a la estación de la policía y al día siguiente lo vuelven a ver ahí, burlándose de quién robó y de los ciudadanos nuevamente. La ley de seguridad ciudadana permite precisamente capturar y dejar en la cárcel a esas personas. Ahora lo que sucede es que la nueva ley a los ladrones que capturan que están en cárcel los van a dejar salir a la calle durante el día. Eso no lo podemos permitir, por lo que al contrario tenemos que ejecutar un programa muy articulado con la policía y la fiscalía para capturar y judicializar a esos responsables. ¿Qué es lo segundo que más le está doliendo a los bogotanos? El robo de todos los celulares. Hoy las penas para quien robe un celular son irrisorias y en un celular le duele a cualquier ciudadano. Se gasta uno, dos o tres meses de su salario ahorrando para comprar un celular porque con él toma fotos, tiene los contactos, pero trabaja, hace pedidos, tiene la información de su oficina y lo hace cualquier persona, una persona en bosa, una persona en género, un estudiante, tiene ahí la subida casi. Yo le robo en el celular y no pasa nada. Hoy la ley de seguridad ciudadana que se le aprueba permite tener mayores penas para esto, pero adicionalmente hacer mucho más control. Necesitamos hacer una actividad permanente y seria para que en Transmilenio no le roben el celular a los ciudadanos y necesita presencia de pie de fuerza de policía en Transmilenio. Medellín tiene más o menos seis mil policías y tiene cuatro millones, dos millones y medio de habitantes. Medellín, el Transmilenio mueve cuatro millones de personas al día y creo que vamos a llegar más o menos a ochocientos policías para todo el sistema de Transmilenio un poco más con decisiones recientes. La movilidad se convierte en el epicentro de la convivencia y la seguridad y tiene que tener una seguridad garantizada. Entiendo, señor Molano. Y entrando ya como un poco al panorama, usted mencionaba al inicio de este live que esto en últimas es una discusión política y me gustaría entrar ya en ese aspecto, dejando ya un poco al lado el tema del metro y de la inseguridad en la capital y es cómo va a ser el tema de su candidatura. ¿Va a ser el candidato del Centro Democrático? Yo soy del Centro Democrático, pero tengo claro que para convocar en la defensa del metro y la garantía de la seguridad hay que convocar a todos los sectores. La defensa de Bogotá, la defensa de la movilidad, tenemos que convocar a los trabajadores, tenemos que convocar a los estudiantes, tenemos que trabajar a convocar a las organizaciones sociales que tanto sufren por la situación de movilidad, a las madres comunitarias con las que han trabajado cuando fui en el ICBF. Aquí Bogotá tiene que ser una causa para que se demuestre como una ciudad independiente, como una ciudad seria, como una ciudad que se debe respetar, como una ciudad que necesita tranquilidad y no tanto temor, una ciudad que frente a todas esas polisombras donde no hay obras y no hay trabajadores, más bien haya resultados y eso tiene que convocar y tiene que ir mucho más allá de los partidos, porque si seguimos trabajando solo con un partido defendiendo una obra, pues nunca vamos a tener obra aquí, hay que convocar desde el partido y con muchos otros sectores y sobre todo a todos los sectores ciudadanos, a la mayor cantidad de gente posible para hacer la defensa de Bogotá. ¿Y han propuesto que usted sea en candidato o usted está en el caso de su poder por firmas? ¿Por qué se ha convocado a todos los sectores? No, claro, no, hay apoyo del partido, pero también a varios sectores me han dicho que recogamos firmas para poder hacer una convocatoria amplia a todas las ciudadanías. ¿Quiénes le han dicho, por ejemplo? ¿Qué invitaciones le han hecho? No, varios sectores, mire, por ejemplo, cuando yo fui concejal de Bogotá, teníamos un grupo de una asociación de defensores de Transmilenio, que el otro día me dijeron, oiga, recoger firmas para que todos defendamos a Transmilenio. Hay varios sectores que ven la necesidad de que podamos convocar muchos más sectores amplios de la ciudadanía para defender a Bogotá. ¿Pero entonces va a recoger firmas o no? Iniciamos una tarea, estamos haciendo todas las evaluaciones, pero vamos a convocar a todos los sectores, incluyendo la recolección de firmas si es necesario, pero por supuesto venimos desde el Centro Democrático, vamos a convocar a todos los otros sectores, también inclusive la recolección de firmas, que es muy importante para poder representar a esa defensa de todos los bogotanos. Claro, ahí entraría pronto como en una dualidad de si irse por el Centro Democrático, porque al recoger firmas usted se iría como un candidato independiente. ¿En esa balanza de usted por qué se iría más? ¿Todo el caso de que el Centro Democrático de pronto le ofrezca a usted el candidato oficial? ¿Qué haría como usted en ese caso? Bueno, yo creo que es claro que todos los partidos, incluyendo el Centro Democrático, debemos convocar a otros sectores y a sectores ciudadanos para poder recuperar a Bogotá, y todos debemos, todos los que estamos trabajando hoy, precandidatos de cualquiera de los sectores, también estar preparados para hacer una alianza y un trabajo para poder recuperar a la ciudad. Hoy el propósito es salvar a Bogotá, sacarla de este caos, y en esa medida hay que actuar con toda decisión, vinculando a todos los sectores posibles a los ciudadanos, recogiendo firmas, teniendo alianza con los partidos. Aquí lo que no puede ser es que se convierta en una discusión de que le vamos a dejar otra vez a Bogotá una decisión como la del metro para que pasen 10 años y se gasten 15 billones más y sigamos en la misma. Yo soy parte de la administración del presidente Duque, trabajamos con un objetivo de recuperar la seguridad en Colombia, de combatir los símbolos del mal, y por supuesto agradezco esa posibilidad. Hice parte de un equipo que sirvió a Colombia y ahora queremos hacer parte también de este equipo que en Bogotá va a servir a todos los bogotanos y a recuperarlo, con una experiencia y con una visión para proyectarnos hacia el futuro de todos los resultados que se requieren en Bogotá. Pero bueno, contésteme la pregunta, ¿representaría el duquismo o no lo representaría? No, es que aquí yo, por supuesto, hice parte de un equipo con el presidente Duque, que contribuimos en la pandemia, que contribuimos a que esta segunda línea del metro fuera financiada, a financiar la primera línea del metro. Y ahora lo que queremos es, en este momento de la historia, convocar a no solo a los duquistas, sino también a los uribistas y también a los bogotanos y a los bogotanos de Boyacá y a los bogotanos de Cundinamarca y a los bogotanos de Santander a que nos unamos. Es que mientras que aquí quieran seguir clasificando o diferenciando entre unos y otros y no con el verdadero amor por Bogotá, pues no vamos a poder avanzar. Mire lo que está pasando con el metro. Al Transmilenio le dijeron que el Transmilenio era peñalosista y lo acabaron y lo están destruyendo. Aquí lo que tenemos es que tener amor por Bogotá y reconociendo que hicimos parte de un equipo, ahora estamos convocando también otros sectores para poder recuperar a la ciudad. ¿Con qué sectores usted pensaría que podrían aliarse? Y se lo pregunto porque lo mencionaba justo usted, que Bogotá generalmente vota por candidatos de izquierda o centro-izquierda, la derecha tal vez de pronto no la tendría tan sencilla en la capital. ¿Con quién podría usted pensar en un alianzo? O diría, bueno, con ellos podría irme a una conciencia. Ahora, ¿sabes que yo tengo una lectura diferente de los bogotanos? Yo me he caminado hasta Bogotá toda mi vida. Ayer estaba en el portal de las Américas y a mí a veces me da la impresión de que muchas veces se juzga a los bogotanos sin conocer realmente cómo son los bogotanos y cómo son los colombianos que vienen en Bogotá. Yo no creo que los bogotanos sean de izquierda. Yo creo que quienes habitan en Bogotá son unos ciudadanos independientes, exigentes y rebeldes. Y rebeldes porque lo que hacen es exigir sus derechos, exigir resultados y son independientes a la hora de votar. Aquí los bogotanos en algunas oportunidades han elegido a Peñalosa, luego eligieron a Petro, luego eligieron a Claudio López y los bogotanos lo que sí es un electorado que le gustan propuestas que conquisten su corazón y que busquen solucionar sus problemas. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer, conquistar el corazón de los bogotanos. Pero clasificar a los bogotanos como de un partido otro yo creo que es equivocado. Los bogotanos son dignos, los bogotanos quieren que sus dirigentes le respondan realmente y votan en muchas de las oportunidades. Es a quien considera que produce resultados y están hoy hastiados de no tener ninguna solución a unos problemas de seguridad y de movilidad y especialmente a la situación económica que se está presentando en estos días. Y por eso vamos a salir a conquistar el corazón de los bogotanos con propuestas. ¿Y en ese camino de conquista de los bogotanos como usted lo llama, pensaría de pronto en hacer consultas o meterse en una consulta con otros sectores de derecha? Todo lo que tengamos que hacer para vincular más ciudadanos en una iniciativa de defender Bogotá y recuperar a Bogotá lo vamos a hacer. Porque hoy lo que se trata es de una política colaborativa con un propósito y con una causa. Defender el metro de Bogotá tiene que convocar a todos los sectores, inclusive a los que somos aspirantes a la alcaldía, debería convocarnos. A todos los partidos. Miren, por eso la carta se la mandé a todos los concejales de la ciudad, porque más de 30 concejales de diferentes partidos sacaron una carta diciendo tiene que respetarse esta línea de metro. Esta es una causa común porque beneficia al final la calidad de vida de millones de habitantes que hoy todavía sufren por el mal sistema de transporte público que tenemos y el caos que tenemos en la movilidad de las calles de la ciudad. Señor Molano, hasta el momento pues tenemos dos candidaturas confirmadas, la de la suya y la de Juan Daniel Oviedo, que incluso él ya mismo dijo hace poco en una entrevista que él pensaría de pronto en hacer una alianza con él. ¿Usted pensaría en hacer una alianza con él si se presenta al escenario? Todo el respeto por el doctor Juan Daniel, profunda reconocimiento de su labor en el DANE, a su capacidad técnica y por supuesto con todos aquellos que tengamos el propósito de sacar a Bogotá de este caos y recuperar la movilidad, tenemos que trabajar conjuntamente. Bogotá tiene que ser nuestro propósito superior y el bienestar y la calidad de los bogotanos tiene que ser nuestro propósito superior. Claro, eso es sin duda. Es cierto, pero por ejemplo uno también podría escuchar de candidatos del PAC porque también quieren sacar adelante a Bogotá. En ese caso, ¿usted pensaría, no sé, de pronto en hacer una alianza con ellos que van por el mismo camino de cambiar a la ciudad o mejorar la ciudad? Pero lo que el PACTO quiere es subterranizar la línea metro y ya con eso uno no puede trabajar porque eso es una irresponsabilidad. Claro, no haría ningún tipo de alianza con el PACTO. De pronto, no sé, con un sector de los verdes que los hemos visto un poco divididos ahorita con el gobierno, ¿pensaría usted de pronto en una alianza con ellos? Yo creo que aquí lo que tenemos que preocuparnos es salir a recorrer las calles y hablar con los ciudadanos. Eso es que los ciudadanos no son verdes o del PACTO, o del centro, o los ciudadanos son los que viven los problemas de a diario. Y lo que quiere un ciudadano hoy, en cualquier sitio de Bogotá, en Ciudad Bolívar, en Ciudad Bolívar me decía hace dos días Lina, que es una gran conocida allí, líder de víctima, decía, lo que necesito es que la policía funcione en este punto. Y entonces lo que vamos a hacer es caminarnos la ciudad con todos esos sectores sociales, con los líderes de víctimas en Ciudad Bolívar, con los bicitaxistas de Bosa, que quieren que les solucionen el problema de los atracos que tienen en esa esquina del portal de las Américas. Y eso es lo que nos corresponde, caminar la ciudad, comprender las problemáticas de los ciudadanos y plantearles soluciones. Mientras que sigamos pensando que solo a punta de partidos y con ideologías y con egos políticos vamos a resolver los problemas, no, yo lo que quiero ser es un alcalde que se siente con los ciudadanos a resolverle los problemas. Desde el más complejo como que se haga la línea de metro hasta el más sencillo que haya una luminaria que ilumine el parque donde los niños puedan jugar hasta las 12 de la noche. Desde el más complejo de que se hagan las entradas y las salidas, las autopistas, hasta el que se coloque rápidamente una caneca de reciclaje en el parque donde pasan los adultos mayores y hoy está lleno de basura. A nosotros los alcaldes nos eligen para inspirar a la ciudad, para hacerla crecer, pero también para resolver los problemas del diario y de los ciudadanos, especialmente en temas como la seguridad, como la movilidad. Claro, que son los más críticos además. Señor Molano, ya se nos va acabando un poco el tiempo, pero hay unas preguntas que me gustaría hacerle. Y ya ha recibido de pronto respaldo de algunos sectores. Es decir, usted viene trabajando con él, el expresidente le ha dicho algo. No sé si de pronto una persona como Enrique Peñalosa, que con eso muy bien los temas de la ciudad y generalmente opinan que estas situaciones que negativan a los colombianos le han manifestado su apoyo, su respaldo. Mejor dicho, ¿usted con quién llega? ¿Con qué espalda cuenta en esta selección? Tengo el respaldo de mi familia, tengo el respaldo de muchos amigos en las localidades que me dicen trabaje por nosotros, dedíquese a nosotros. Y por supuesto, eso creo que es lo más importante. Yo quisiera tener una bancada de todas las madres comunitarias que me ayudaran. Yo quisiera tener una bancada de todos los bicitaxistas con los que trabajé en el consejo. Yo quisiera tener una bancada de todos esos jóvenes que hoy están buscando una oportunidad de empleo. Y con ellos voy a trabajar y por eso voy a trabajar. Y yo quisiera tener una bancada de todos esos micro, pequeños empresarios que buscan generar y todos los días sufren para sacar adelante un negocio, para pagar su nómina. Eso es lo importante, trabajar por los ciudadanos. Yo creo que en Bogotá tenemos que hacer un cálculo muy importante y es que la ciudad no puede depender solo de la política y de los políticos para resolver los problemas. A la ciudad lo que toca es tener esa política que realmente solucione los problemas de los ciudadanos. Y hablando un poco de eso, de que usted espera como el respaldo de los ciudadanos, hay que hablar de un tema y es que su imagen, por supuesto, en el 2021, en ese año, en el que usted todavía hacía parte del gabinete, resultó muy golpeada. Incluso un análisis de críticas y conceptos de uno, lo posicionó como el ministro que tenía como la peor imagen entre el gabinete y el presidente Duque. ¿Cuál va a ser su estrategia un poco para mejorar esa imagen y para ganarse un poco otra vez ese territorio entre los ciudadanos que finalmente son los que van a las elecciones el 29 de octubre a elegir? Vaya la redundancia. Es que yo creo que el problema no es de imagen, el problema es de resultados y de experiencia, que es lo que necesita Bogotá. En primer lugar, nosotros trabajamos para tener una mejor policía, hicimos una transformación de la policía, se mejoró el salario de todos los patrulleros. Al final, se habían disparado las tasas de homicidio, entregamos una tasa de homicidio en el año 2021, una de las más bajas en los últimos 20 años. En Bogotá quisimos fortalecer la presencia de pie fuerte de la policía, se le entregaron 3.500 hombres a la policía. Aquí hubo una gran amenaza institucional, quisieron bloquear el país, dijeron todo tipo de mentiras frente a una cantidad de personas que supuestamente estaban desaparecidas, no hay ninguna. Dijeron una gran cantidad de mentiras frente a la destrucción de los CAIs, de los bloqueos, y al final quienes quisieron destruir y generar la mala imagen, la imagen negativa, al final fueron capturados por delitos como terrorismo, delitos como secuestro, tortura, que son los de la primera línea, que hoy quieren liberar para que sigan azotando a los colombianos como pasó en el portal de las Américas. Nosotros actuamos con responsabilidad por los colombianos, actúamos con responsabilidad por las ciudades, desbloqueamos a Colombia, y al final lo que queremos hoy es seguir trabajando con esa responsabilidad para poder poner el servicio de esa experiencia, ese conocimiento a los bogotanos. Usted pone sobre la mesa un tema ya como de conyuntura nacional, es este tema de la liberación de algunos miembros que estaban, de algunos miembros de la primera línea, pero también jóvenes que no pertenecían necesariamente a la primera línea, pero resultaron capturados en medio del paro nacional. Esto me da pie un poco para preguntarle, señor Mariano, ¿cómo ve el país? ¿Cómo ve estos primeros seis meses de gestión del presidente de la Europa? Un caos, porque lo que nosotros estamos viendo es una reversión de los valores que debería tener una sociedad, y lo voy a decir con el caso de la primera línea, es que los que fueron capturados de la primera línea fueron capturados no por protestar, sino porque cometieron un delito, o de terrorismo, más de 113 de ellos, o de homicidio, 23 de ellos, o de tortura, un grupo importante de ellos también, y no representan ni a los jóvenes ni a la sociedad, y están allá no por haberse manifestado pacíficamente, sino por cometer un delito. Hubo también en esa época miles de jóvenes que salieron a marchar pacíficamente porque tenían algún tipo de causa social, a ellos se les protegió, se les permitió el derecho a la protesta, y están en sus casas, y tampoco creo que sean representados por la primera línea. Y hubo otros millones de jóvenes que no salieron a marchar, que tampoco participaron de la primera línea, que hicieron lo que hacen millones de jóvenes, salir a trabajar con dedicación, con honradez, con esfuerzo, con mérito para llegar, muchas veces bloqueados y tuvieron que caminar por horas, y ellos tampoco representan a la primera línea. Lo que hoy está sucediendo es una tergiversación de los valores, se premia al que destruye como la primera línea, y se le pagó un millón de pesos de nuestros impuestos, y ahora a los otros delincuentes se les va a permitir salir todos los días, que afectan directamente a los otros millones y cientos de colombianos, que como en el portal de las Américas vecinos, se vieron afectados por la destrucción y la violencia que los otros generaron. Aquí lo que necesitamos es precisamente hacer un esfuerzo para recuperar a Bogotá y mostrar que podemos tener otro tipo de valores, otro tipo de servicios y apoyos a los ciudadanos, que todos los días con esfuerzo dedicado a las comunidades más vulnerables de la ciudad, salen a trabajar, a buscársela, a garantizar un ingreso para poderle dar educación a sus hijos, y a ellos tenemos que también garantizarles también sus derechos. Claro. Señor Molagel, ya para finalizar, hablando del presidente Gustavo Petro, en el escenario en el que usted de pronto resulte elegido como alcalde de Bogotá, pues sin duda le tocaría mantener un canal de comunicación con él, trabajar de la mano con él en muchos aspectos, que usted lo vio en la administración pasada, por ejemplo, cuando el expresidente Iván Duque, pues como financió ya el Sergio Firmado, este conferro, o sea, a los dos es que les tocaría trabajar de la mano. ¿Cómo manejaría usted la relación con el presidente Gustavo Petro? Pues que sin duda usted tiene muchos reclaros de la forma como él está gestionando su gobierno. Es muy sencillo, el interés de Bogotá tiene que estar por el interés de cualquier afectación o característica política. Por supuesto, lo que sí no vamos a permitir es que le pongan conejo a Bogotá, lo que sí no vamos a permitir es que usurpen las funciones de Bogotá. Aquí estamos en una democracia descentralizada, por la cual el mismo presidente Petro luchó en la Constitución del 91, donde dice claramente que debe haber una colaboración armónica entre los poderes y así vamos a tener toda la disposición. Como ministro trabajé con todos los alcaldes, los de izquierda, los de derecha. Como director de Acción Social trabajé con Lucho Garzón aquí en Bogotá y sacamos el programa de Familias en Acción. Yo tengo eso, un talante democrático y estoy seguro que así será con el presidente Petro. Pero que tenga la claridad que aquí habrá un alcalde responsable y garantizando la independencia, el bienestar de todos los bogotanos. Bueno, señor Molano, pues muchas gracias. Entonces arrancan unos meses duros, ¿no? Porque ya inicia usted con su lanzamiento, pero aquí en adelante es cuando viene el trabajo más complicado, que es, como usted decía, pues caminarse en las calles, buscar los apoyos. Por ahora, por supuesto, desde aquí vamos a estar muy atentos a cómo avanza su campaña y a ver cómo va a ser, si al final se va con el centro democrático, si se va por firmas, por qué partido se va a ir. Estaremos muy atentos aquí, señor Molano. Muchas gracias y será la tarea de conquistar el corazón de los bogotanos y recorrernos las calles y, por supuesto, esperar la respuesta de la alcaldesa Claudia López a esta consulta popular para que le metemos democracia a decisiones esenciales de la vida al diario de todos los colombianos como es el metro bogotano. Oiga, justo se me acabó esa pregunta y es si le han respondido algo. ¿Qué habla de López le ha dicho algo? ¿Los concejales le han dicho algo? Bueno, le envié el mensaje directamente a la alcaldía, además del presentado de la erradicación de la carta. Sé que ella lo está valorando y esperamos conocer su respuesta pública al respecto. Bueno, atentos que estaremos entonces a esa respuesta también, señor Molano. Muchas gracias por atender esta invitación. Muchas gracias, un saludo. Y muchas gracias también, por supuesto, a todas las personas que se conectaron a este live. Si ustedes de pronto llegaron tarde y quieren devolverse, esto queda alojado en el canal de YouTube del Tiempo. Por supuesto, también en todas nuestras redes sociales y el análisis de esta noticia y otros aspectos políticos del país, pues también lo encuentran en eltiempo.com. Mi nombre es Abresa Vera, fue un gusto acompañarlos en esta entrevista de hoy. Nos vemos pronto. Chao.